Hola papitos, mamitas, niños y niñas. Soy la profesora Marta Trejo Tarazona, que trabaja en la institución educativa inicial número 121 Angelitos de Pachacute. A mi cargo están los niños de 4 años, sección creativos 1 del turno mañana. Bien, niños, este día vengo muy contenta para seguir trabajando las actividades del día. Para lo cual mi propósito es de que comentemos las costumbres de realizar las bebidas en mi comunidad o en mi familia. Para lo cual he traído un papelote en el que vamos a leer las instrucciones de cómo se prepara esta bebida. Esta bebida es tanto de que se puede lucir en las fiestas costumbristas, también es costumbre de que lo consuman en la casa. Voy a poner acá mi papelote para descifrar los ingredientes que trae y la preparación de dicha receta. Bien, mi instructivo menciona a la chicha de jora. Lo cual, los ingredientes son el maíz, la jora y cómo se hace la jora. Ya, tenemos el maíz, se desgrana algunos, no todos, y se pone en una tinaja a remojar hasta que empiece a salir sus raícitas. Y cuando ya han salido sus raíces, el maíz está fermentado, entonces ya se saca y se empieza a escurrir para tenderlo y que comience a secar. Cuando ya está seco, es la jora del maíz. Con este proceso de fermentación y que ya se saca y se seca, se convierte ya en jora. Esta jora ya no es igual que el maíz. Tiene otro sabor y es muy característico para preparar la chicha de jora. Solamente en chicha de jora se utiliza. No es como el maíz que podemos hacerlo cancha, o hacerlo mote, o hacer harina de maíz, diferentes cosas, ¿no? Aquí, ya sea de harina de la jora o de jora entera que está con su raícita ya secado, ya está comenzando a crecer, lo sacaron, lo escurrieron, lo han hecho secar, eso ya se llama jora y se... Sirve para preparar la chicha. Estos son los ingredientes. Solamente el maíz fermentado en agua hasta que crezca su raíz, secado y se procede a realizar la chicha de jora. Preparación. Para preparar nuestra chicha de jora, ¿Qué tenemos que hacer? Poner una olla en la cocina con agua y echarle la jora. Poner a hervir olla, agua y jora. Y una vez que esté hirviendo, se baja el juego y se sigue cociendo hasta que la jora dé un poco de espesor. No mucho, tiene un momento calculado. Entonces, cuando ya está la chicha, se espesa un poco. Y una vez que ya está en su punto, lo sacan del juego y se vacía en unas tinajas de barro. ¿Para qué lo ponen en esas tinajas de barro? Para que enfríe. Para que comience a fermentar también la chicha. Entonces, esta chicha ya está lista, está en los tinajones de barro y tiene que descansar por lo menos un día. La chicha fresca, recién hecha, no se puede consumir porque si lo consumes, puede pasar de que te afloja el estómago. Pero cuando ya ha reposado todo un día, entonces sí, ya está listo para consumir. Pero cuando pasa dos, tres, cuatro o más días, esa chicha ya va tomando su punto y va conteniendo. Ya más se va fermentando, se va fermentando y ya tiene un sabor diferente y agrio. Lo cual, cuando tiene varios días, ya no serviría para tomarlo. Tiene su límite de un día a tres o cuatro días máximo se puede tomar. Cuando pasa de ahí, la chicha se vuelve agrio. Y cuando es agrio, se consume ya no en bebida, sino en la preparación de comidas. Ahora, esta chicha que se prepara cuando hacen en grandes cantidades, se hace para las fiestas costumbristas. Así sea que cortamonte o otras fiestas, y allí reparten a las personas que van. Entonces, es una bebida costumbrista y también de las familias. Ahora, después que ya está lista nuestra chicha, se enfría y se endulza. Y antes de tomarlo, se deja reposar por lo menos un día. Luego, pasado este día, ya está la chicha para consumirlo y servirnos. La chicha de jora para tomar. Y también hay personas que lo hacen en cantidad y comienzan a vender. ¿Qué es lo que hacen? Lo llenan a las botellas y venden la chicha. Entonces, acá sí, cuando ya está listo, lo llenan para vender o también lo guardan en tinajas o en botellas solo para su consumo. Si quieren guardarlo mucho, lo ponen a helar y según su agrado. Bien, niños, esto es todo lo que hemos podido aprender de la chicha. Ustedes me podrán decir, ¿les ha gustado lo que he comentado? Es una bebida costumbrista. ¿Verdad? Entonces, yo aquí he preparado mi chicha. Esta es la chicha de jora. Está fresquecita y así sale. He preparado mi chicha que es igual que la chicha de jora. Entonces, está listo para poder tomarlo. Pero cuando ya pasan más días, se va a fermentar y va a tener un pequeño gas. Entonces, ahí yo creo que ya no se puede tomar, sino también sirve para echar a las comidas. Bien, niños, espero que ustedes también consulten con su mamá. De repente tiene otros tipos de bebida o también pueden preparar la chicha y mandarme un video de que ustedes están con la ayuda de mamita y se sirven la chicha. Y lo hagan como han hecho con la gelatina y con otras recetas más. Bien, niños, no se olviden de responder sus videos, disculpen sus formularios, y de enviarme sus videos y sus fotos de lo que están realizando esta actividad. Esta actividad viene de mucho antes. Es una costumbre que llevamos desde los abuelos. Los abuelos lo hacían, lo hace la mamá, lo hacemos nosotros y seguirán haciendo los demás porque nos ven hacer. Entonces, sigue, sigue de generación en generación la preparación y degustación de comidas costumbristas. Eso es todo por ahora, niños, y a tomar la rica chicha. ¡Gracias!